La presidenta de esta asociación que es de Oaxaca y es una asociación que se aboca al rescate de las técnicas textiles tradicionales para lograr mejores resultados en la producción y comercialización de las piezas artesanales que elaboran sus integrantes. Además, esta asociación desarrolla diversas actividades de colaboración entre México e Italia con el fin de promover el conocimiento y la variedad de la artesanía textil de dicho estado. Los dejo entonces con la arquitecta Osorio que les hablará de su trabajo en estos temas tan relevantes.